Mi nombre es Laura Juárez y bueno, vamos a dar presentación a este segundo ciclo, el lanzamiento del segundo ciclo de soberanía que presenta acá el Museo Regional. Bueno, la propuesta tiene que ver más que nada para invitar a las escuelas y voy a hablar desde mi experiencia participando en el primer ciclo de soberanía. En este ciclo de la soberanía lo que pretende el museo es revalorizar Vuelta de Obligado y precisamente desde lo que plantea esto de la soberanía de este paisaje donde ocurrió una batalla conocida por todos, pero bueno, realmente que los chicos en la escuela puedan apropiarse de ese conocimiento y lo revaloricemos como no un hecho histórico más, sino algo realmente importante porque ocurrió dentro de nuestro partido. Como docente, habiendo participado en el primer ciclo, podemos decir que a los chicos les encanta, les encanta ir a Vuelta de Obligado, les encanta observar nuevamente el paisaje desde los contenidos pedagógicos, tanto históricos como geográficos. Y bueno, después también les gusta mucho esto de salir a participar con otras instituciones, como por ejemplo nos da la posibilidad al museo de cuando es la fecha de celebración de la soberanía venir con las escuelas a presentar nuestros trabajos. ¿Cómo hemos trabajado Vuelta de Obligado en las aulas? Sí, junto a Lucía Barbieri, acompañamos la propuesta, destacamos el valor y la importancia de trabajar en nuestras aulas, el tema de la soberanía, porque no solamente es un valor histórico que nos representa, sino que es un valor histórico que nos representa como locales y revaloriza nuestra situación o nuestro lugar como sanpedrinos. En las escuelas, la mayoría de las escuelas de San Pedro está participando de un programa provincial que se llama Red Escuelas de Aprendizajes y propone los aprendizajes basados en proyectos colaborativos. Desde este marco es que se ha invitado a todas las escuelas de todos los niveles y modalidades a participar de este interesante proyecto, así que estamos en la etapa de conocimiento, de difusión y próximamente esperamos que todas las escuelas se sumen, o que sean muchas las escuelas que se sumen y damos por descontado que va a ser sumamente exitoso, que nuestros chicos van a aprender aún más de lo que saben, porque los chicos saben de este contenido, saben mucho acerca de la soberanía y que los más chiquitos comiencen a acercarse desde otro lugar a este hecho histórico tan importante como fue la Vuelta de Obligado. Tiene una riqueza natural muy grande, tiene un valor geopolítico muy importante, nosotros estamos en una vía fluvial importantísima, entonces tiene toda una riqueza histórica que es bueno que se conozca porque la soberanía se defiende cuando uno conoce lo que está defendiendo. Y por más que nosotros somos locales y vivimos en San Pedro, no todos por ahí sabemos la importancia que tiene no solo como, o recordamos solo lo histórico, pero no otros valores que sí le podemos encontrar cuando uno lo empieza a conocer. A eso apunta esta propuesta educativa que nos acerca Laura, el museo y demás, para empezar a revalorizar para través del conocimiento. Nosotros los guías de turismo que acompañamos siempre a los grupos, ya sea los grupos escolares, los estudiantiles, los grupos de los jubilados o familiares, lo que hacemos es tratar de que ellos descubran justamente de lo que es la parte turística, cómo se puede revalorizar el lugar, descubriendo lo que es la importancia no solamente del sitio histórico, que es la parte que más conoce la gente, la historia, sino también desde otro punto de vista, que podemos llegar a descubrir el medio ambiente, desde la parte turística, que la gente se llegue, ya sea con los safaris fotográficos, que se lleguen desde la parte para conocer el significado de lo que es el río Paraná, en ese rincón de vuelta de obligado, descubrir también desde lo turístico lo social, que es sumamente importante y eso, bueno, y el peso de la historia obviamente que sí. Entonces nuestro punto de vista es poder mostrarle a todos aquellos que llegan a vuelta de obligado a la parte turística, desde esos diferentes puntos de vista, no solamente llegar, visitar el lugar, comer algo e irse, sino que es sumamente interesante lo que hacen los guías, porque bueno, ya digo, ayudamos, ¿no es cierto?, a posicionar el lugar como destino. Entonces eso ayuda muchísimo también, además de, ¿no es cierto?, de poner en valor lo que es la parte histórica, que si bien es cierto que la conocemos desde los libros, desde el Google, de lo que sea, es sumamente importante y hay que ver el asombro de la gente cuando uno les muestra que ese fue realmente el lugar de los hechos. Entonces, bueno, eso es lo que es la obra de los guías de turismo en el lugar. Bueno, eso lo trasladamos a las escuelas, uno ya tiene experiencia en trabajar prácticamente todos los días con diferentes grupos porque es enorme la cantidad de alumnos que llegan a... Va a ser sencillo, aquellos que quieran elegir el tema, porque, digamos, no hay nada, es decir, los chicos hoy tienen una cantidad importante, como decía Matilde, de material con respecto a la historia de vuelta obligado, cosa que a mí no me ocurrió, cuando iba a la escuela, cuando estaban en secundario, no había absolutamente nada, no había, era alguna hojita perdida en algún libro. Hoy ya no es así. Entonces, eso también da una ventaja, porque al no haber nada, todo lo que se haga está bueno, porque es una nueva lectura, es una nueva visión de hechos. Entonces, digamos, es una escalera en la que uno va poniendo escalones. En el caso mío, Américo Picagli puso un escalón. Después sumé datos, puse otro, y seguramente van a venir otros que van a sumar lo de Américo, lo mío y lo que ande dando vuelta, y van a hacer otra lectura nueva. Entonces, esa es, yo creo que ahí radica lo fundamental de la propuesta que ha hecho este museo, y me parece que tiene que ser aprovechado, es una linda oportunidad. Bueno, debido, bueno, a la convocatoria que hizo el museo, que está muy bueno en el sentido de lo que planteaba Laura, tanto lo dijo Matilde y Eduardo, que sea interdisciplinario. Vuelta de obligado es, tal vez, uno de los lugares, no solamente del punto de vista histórico, sino también como patrimonio natural, y como un estudio sociológico, por así decirlo, porque fue la localidad, la segunda localidad más grande que tuvo después la cabecera de San Pedro, hasta principios del siglo XX, fue nuestro primer puerto, y todo eso engloba la parte social, ambiental e histórica. Bueno, la parte mía sería lo que sería el ambiente natural, a través del tiempo y el patrimonio, con lo que tiene que ver con lo más importante, creo yo, que es, al ser un área importante para la conservación de las aves de Argentina, es, está bueno que, no sería la palabra, no estaría bueno. Entonces, es mejor tratar de conocer cuál es el ambiente que tenemos y también aprender a preservarlo porque se está perdiendo. Esa sería un poco, más o menos, la idea, o por lo menos, como me ha convocado del museo, a que esté en la parte de la tutoría de lo que sería la parte natural. Bueno, y para finalizar, vuelvo a reiterar, esto es una invitación desde el museo a todos los profes, a todas las escuelas de nivel primario, secundaria, jardín, a que trabajen vuelta de obligado y la soberanía desde un punto de vista interdisciplinar. Acá cuentan con un grupo de especialistas que nos van a orientar, bibliografía que les vamos a aportar, y bueno, charlas, sí, para esto van a tener que llenar un formulario que ya se difundió en las escuelas vía mail y bueno, reiterarles esto, trabajar interdisciplinariamente tiene sus frutos, de hecho, la escuela normal, que acá tengo a mi vicedirectora acompañándome, ha sido seleccionada para participar en las Olimpiadas de Geografía a nivel nacional, ahora el 16, 17 y 18 de octubre. Por cuarta vez. Por cuarta vez, pero justamente el trabajo seleccionado lleva como nombre, vuelta de obligado, un paisaje soberano. Y bueno, la propuesta de este trabajo de investigación escolar interdisciplinar surge a partir de la participación del primer ciclo de soberanía.